¿Cómo escribir el TFG? El TFM como una introducción al sentido de este, un segundo acerca de la estructura de estos trabajos, un tercero sobre la guía académica y ahora vamos a concretar más viendo ya directamente una plantilla. Normalmente, como decía en el anterior vídeo, las universidades tienen una guía en la que nos pautan el sentido que tiene para esa universidad en específico y luego nos dan una plantilla que debemos utilizar a nivel de formato, para respetar tanto la presentación como la estructura que específicamente nos pide ese centro. En este caso vamos a ver un modelo en el que tenemos tres tipos, o sea, está especificado según tengamos el estado de la cuestión, la propuesta de intervención o la innovación. Bien, el primer modelo sería el de estado de la cuestión que, como hemos dicho en vídeos anteriores, es el menos frecuente porque quizás es un poco complejo que desde un TFM podamos aportar un gran conocimiento sobre un campo en el que vamos a tener poco tiempo para estudiar, pero bueno, en cualquier caso vamos a verlo, ¿no? Hay muchas cosas que son comunes, ¿no? Hay cosas formales, del resumen, las palabras clave y demás, en uno y en otro idioma que son siempre las mismas. Lo que va a cambiar en este caso es que este es un trabajo puramente teórico, con lo cual en algunos sentidos es más breve el planteamiento, o sea, tiene menos, no va a tener claro desarrollo didáctico como tal. Eso es lo que hace que a veces sea un poquitín también más difícil al retirarnos, digamos, lo que es más específico de un máster en formación del profesorado, ¿no? Bueno, como en los otros trabajos tenemos una introducción que ya decíamos, nos da las pautas genéricas, de qué vamos a tratar, una justificación, esto también lo tienen todos los trabajos, de los motivos que nos han llevado hasta aquí, acordándonos que, aunque aquí pregunta cómo se te ocurrió la realización, no es conveniente que sea en primera persona, ¿vale? Eso lo hemos dicho en varios vídeos, que el impersonal funciona mejor, aunque se den razones que tengan que ver con la propia experiencia, pero un trabajo académico no deja de ser un trabajo científico y, por lo tanto, el impersonal es más propio a ello, ¿no? Bien, y luego, bueno, pues los capítulos que tengan que ver con ya propiamente, nuevamente, los objetivos, que también eso es común, un marco teórico que aquí es donde se carga la importancia de esta modalidad y, bueno, incluso nos indican, pues, fuentes donde podemos buscar estos trabajos, ¿no? Para poder construirlo. Nos indican las páginas. En el caso del marco metodológico, esto aquí ya sí que cambiaría, esto es lo que es distintivo, que lo que pasa es que el marco metodológico va a ser un tipo de análisis que hagamos de la situación, ¿no? Un estudio teórico. Y aquí nos indican incluso algunas preguntas que podemos ir siguiendo. ¿Dónde has buscado las fuentes? ¿Qué criterios has seguido, no? Esa sería un poco, en parte, construir nuestro método de análisis. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que pretendes? Entonces, en el trabajo que vimos, perdón, en el vídeo que vimos de estructura de los TFGs, TFMs, ahí también podréis ver más elementos metodológicos más específicos, más allá de estas preguntas, ¿no? Es decir, uno puede tener un criterio de análisis concreto más allá de esto, que podéis revisar en ese vídeo. Bien, y luego análisis y discusión de los resultados obtenidos a partir de esto, ¿no? Bien, y como en todos los trabajos, pues las conclusiones van aparejadas a unas limitaciones que todo trabajo de TFM o TFG tiene que tener por la brevedad con la que se desarrolla, la prospectiva de lo que se puede alcanzar, que también hablamos, ¿no? Cuando hablamos de la estructura de un TFG en el segundo vídeo de esta serie. Y, bueno, pues alguna consideración que se pueda dar y la bibliografía, siempre en formato APA. Bien, el segundo tipo, digamos, desde lo más teórico a lo más aplicado, sería el proyecto, no, perdón, la propuesta. La propuesta sería un trabajo en el que nosotros no lo vamos a realizar como tal, pero podemos tener una idea de qué querríamos hacer. Bien, entonces avanzo a aquellas cosas que son comunes, que ya han sido dichas, y voy hacia las que quiero diferenciar, ¿no? Que empezarían aquí, en la metodología. En la metodología ya tenemos una presentación de la propuesta en la que tenemos que indicar un poco, se puede indicar, no creo que sea especialmente importante la contextualización, pero bueno, se puede llegar a hacer, pero sí más bien los objetivos didácticos del proyecto, el marco legislativo en el que nos sustentamos, si es que hay una atención a la diversidad, pues es el espacio para hacerlo, los contenidos que se van a trabajar, a extraer, pues también de ese currículum, y bueno, pues describimos las actividades, espacios, donde se van a dar, establecemos un cronograma, que es dar algún tipo de tabla, algún tipo de organización visual en el que podamos decir cómo se va a dividir a lo largo del tiempo la intervención que vamos a hacer, qué clases, o en qué meses, algún tipo de aspecto en el que se pueda seguir, cuándo se van a hacer las evaluaciones, es decir, algo que sistematice todo lo anterior, y propiamente el sistema de evaluación que se va a seguir. Bien, y el final pues es equivalente, ¿no? Conclusiones, con sus limitaciones, perspectiva, bien. El tercer caso sería el proyecto de investigación. Aquí sí que lo llevaríamos al aula, ¿no? Tiene que ser un caso en el que veáis que durante vuestras prácticas lo habitual es hacerlo ahí, o bueno, si tenéis alguna otra oportunidad de acercaros a un aula, de acceder a ella, pero lo normal es eso, que podáis practicar en vuestra propia experiencia durante el máster. Bien, ¿cuál es la diferencia aquí? Pues nuevamente la metodología, ¿no? O sea, todo lo anterior es igual. Lo que pasa es que al llegar a la metodología, aquí sí que es muy importante que determinemos aspectos que tienen que ver con el caso que hemos dado, o sea, aquí sí que la población y la muestra que tomemos es muy relevante, es decir, ¿a quién nos referir? ¿Quién es el público al que nos estamos refiriendo? ¿Quiénes son los referentes que queremos definir? ¿Y qué parte hemos tomado de ellos? Que sería la muestra, ¿no? Población y muestra. Los objetivos que tiene esta investigación, las variables, hay que hacer un buen diseño de variables y de eso sí hemos hablado también un poquito en el vídeo de estructura y también del diseño experimental, hay algunos ejemplos. O sea, que eso sí que implica una definición concreta de metodológica que tenéis que tener en cuenta y el modelo que vais a hacer de análisis de datos. En muchos casos, si ese modelo de análisis puede ir aparejado a un trabajo estadístico, os va a dar mucha potencia a la hora de llegar a resultados que puedan convencer, que no entren dentro de lo subjetivo puramente, sino que tengáis una evidencia concreta. Y finalmente, claro, aquí sí que se presentan propiamente unos resultados dados, o sea, aquí sí que hay un efecto que uno puede dar y una discusión, ¿no? Mientras que en otros casos los resultados, como decíamos en el vídeo anterior, pues son más bien la expectativa que uno tiene de los resultados más que propiamente ellos, ¿vale? Entonces hay que describir, hay que hacer un análisis descriptivo de la muestra, es decir, de cómo se han dividido, pues a lo mejor como si se han dividido de alguna manera distinta las respuestas, no sé, de varones y mujeres, o según edades, o según grupos, no lo sé, los resultados que se han obtenido en las variables que queríamos y por último ya la discusión y el análisis de esos resultados y las conclusiones igualmente. Con esto, en estos cuatro vídeos tendríais todo lo necesario para lo que es la preparación del trabajo escrito, desde qué es el TFG, cómo se estructura en genérico y los últimos dos vídeos de manera específica con una guía y unas plantillas concretas. En un futuro vídeo veremos la cuestión de la defensa. Bueno, pues espero que os sea muy útil este vídeo y seguimos adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!